A la vista del gráfico semanal del Eurostox 50 Total Return, podemos ver cómo ésta se encuentra en máximos de todos los tiempos o lo que es lo mismo en subida libre absoluta. Lo que no quita que nos andemos con pies de plomo si es que no nos hemos subido todavía al tren de las compras, dado que tenemos el precio en niveles potenciales de resistencia, lo que sería la parte alta del canal alcista de los últimos dos años. Además, podemos decir que la proyección mínima teórica de subida del cabeza y hombros invertido, que comentamos en varias ocasiones en su día, se ha cumplido. Gracias.